El último día de mi muerte, que no sufro que me llueva por tu odio Se nos doy que esclinación, el trato que me adhiero Se nos doy que esclinación, el trato que me adhiero Se nos doy que esclinación. Se nos doy que esclinación, el trato que me adhiero